La confesión que hace el ministro es de una sinceridad, pero brutal. El tipo lo que confiesa es que inventó un gasto para deducir la base imponible del impuesto a la ganancia en cabeza de Pan Petrol y en tal sentido pagar menos impuesto a la ganancia. Y en ese invento hizo funcionar todo el sistema institucional de la provincia, porque el Poder Ejecutivo Provincial mandó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo aprobó y después lo reglamentó el Poder Ejecutivo, todo sobre la base de una mentira, para pagar menos impuesto a la ganancia. Si cualquier pyme hiciera eso, pero le cae la penal tributaria en la nuca, terminé con los ganchos puestos, si lo confesara, sigue. Después hay otra cuestión, que además de decir que fue una expresión claramente desafortunada, hay algo que lo dice, que la verdad es que me llama la atención, cuando vos tenés que aclarar algo, dijo, no era para pagar la campaña. Pero no lo quiero grabar porque vamos todos presos. Es claro, y esto es para sembrar un manto de sospechas, y acá hasta los radicales tenemos responsabilidad. Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, propiedad del Estado Provincial, son el alter ego incontrolable del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Es un brazo del Estado que escapa al control del Tribunal de Cuentas. Lo que pasa adentro de la SAPEM, nadie lo sabe. Y los directores que la oposición tiene sentados, verdaderamente muchos tampoco pueden saber. Yo como simple afiliado de la Unión Cívica Radical, le cambio al gobierno provincial. Todos los directores que tenemos sentados, que nos genera complicidad, a cambio de que el Tribunal de Cuentas controle todo, factura por factura. Al Tribunal de Cuentas de Pampetrol le tiran un balance arriba de la mesa y un muestreo de factura. ¿Qué sabe qué hacen adentro de la SAPEM? ¿Qué sabe si de adentro de la SAPEM no paran pasacalles, pancartas? ¿Cómo lo sabemos? Entonces, esto no puede estar pasando. Lo que pasa adentro de la SAPEM lo sabe nadie más. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. Sacar a los directores. Ya que no, ¿para qué queremos los directores ahí adentro? Ahora, así que el Tribunal de Cuentas entre. Y se les dije qué están haciendo ahí adentro. No, sin duda. Esa es la realidad. La SAPEM son el alter ego del Estado. Incontrolable, ¿eh? Es, digamos, el alter ego pirata del Estado. Porque no sabemos qué pasa ahí adentro. Impresionante. Esa es la realidad. Coco, sí. Sí. No, no. Realmente, ante todas estas situaciones que se plantean y que se muestran y que vos las pones arriba de la mesa y que lamentablemente hay un amplio sector del periodismo que no lo da a conocer y la población a veces vive ajena a estas situaciones, genera mucha molestia, genera impotencia, una serie de sensaciones que realmente en medio de una crisis... Lo que pasa es lo que pasa siempre. Cuando la economía crece, cuando la rueda funciona, cuando hay laburo, cuando hay poder adquisitivo en el bolsillo, y yo todas estas cosas verdaderamente son detalles. Ahora, cuando el zapato aprieta, y sí, esto es claro que genera calentura. Pero esto siempre pasó, ¿eh? Los datos reservados siempre estuvieron ahí. Pensá que están desde la sanción de la ley número 3. Pensá. La Pampa se provincializa en el 51. Te estoy hablando de la ley número 3. Lo primero. La ley número 3 es del año 53. Para que te dé una idea, desde ahí vienen los datos reservados y los datos representados.